En un clip de 15.000 compraron un colorado ¡Abrele muchachos cabrón! Su nombre era el Jerry Pee, el Luisiana acreditado, hijo del cartel, y estriquín la joya, la sangre de abajo Don Jesús y Ángel González ahora son sus nuevos dueños Lo llevaron con Porfirio directo a la cuadra fierro Pa' mejorarle los tiempos, su plena confianza él se la dieron Para el derby de Sam Houston lo llevaron a correr Estaban setenta por uno, no lo podían creer No completaron la bolsa, quedaron pendientes que le van a hacer Famoso Chocolatito, cuadra Huitrón presentaba Ya el campeón de la bolbosa, todo mundo le apostaba También Yesixi de Ponce, pero el colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos Y el Jerry Pee estaba adentro Llevaron al jicote y al tango También los metían en abierto El carril de Perret fue testigo Las tres y con luz se las ganaba fierro ¡Suscríbete al canal!